Con la presencia del próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y en un ambiente de inconformidad entre integrantes de organizaciones sindicales docentes, en el Auditorio del Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se llevó a cabo el Foro de Consulta Estatal Participativa Zacatecas. En medio de las consignas de los docentes, el gobernador del Estado, Alejandro Tello, el rector de la Universidad, Antonio Guzmán, y el dirigente del CENTE, ofrecieron sus discursos en pro de la educación. Miembros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron quienes durante el inicio protocolario del foro y presentación de las ponencias, gritaron en todo momento interrumpiendo el encuentro educativo. Al hacer historia en el ámbito educativo, llamó el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a Zacatecas, durante el foro. Aseguró que no habrá más reformas sin consultar a los maestros, expertos y sociedad. En el foro estuvieron además la secretaria de Educación, Gemma Mercado, y el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, entre otros. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.